Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de la reunión de anoche La reunión que ayer hubo entre Laporta, la directiva del Barça y Gerard Piqué Porque se ha reunido otra vez con los capitanes para pedir una rebaja salarial La pregunta es, ¿van a aceptar? ¡Vamos a ello! Y vemos con el día, vamos con esta información contada ayer por Gerard Romero en Gijantes Donde, bueno, se supone que iba a ser el primer vídeo de hoy Pero no he podido antes porque han salido tantísimas cosas, tantas noticias Aubameyang el Chelsea, Ricky Putz y los audios Haz pili cuenta, tenéis todos esos vídeos ya subidos Y ahora vamos con este porque también me parece muy interesante Y es la reunión que hubo anoche entre la directiva del Barcelona y Gerard Piqué Donde, bueno, también dicen que se reunió con Sergio Busquets Donde el Barça le ha transmitido una vez más a Gerard Piqué Que necesitan una rebaja salarial por parte de los capitanes Que necesitan un esfuerzo una vez más Porque ahora mismo Tebas está diciendo que no Que el Barça sigue sin entrar dentro del límite Y que de momento no podríamos inscribir a los fichajes Con lo cual el Barça, viendo que futbolistas como Martin Bratwaite No se quiere ir Que nadie se rebaja la ficha Que la operación salida se está complicando Tienen que volver a acudir a los capitanes para ver si una vez más Se pueden rebajar el salario o diferir Porque bueno, hay que recordar que la última vez Se lo bajaron, entre comillas Al final fue, bueno, que lo han diferido para más años Bueno, una cosa un poco extraña Que nos sirvió para poder cuadrar Lo que son las cuentas Bueno, y nos sirvió para pasar, ¿no? Pero esta vez parece que el Barça sí que le está pidiendo una rebaja La gente dirá Bueno, es que ya se lo han rebajado Por cual igual es mucho Igual tenéis razón Igual es mucho Desde luego Yo no sé si es que la otra vez Al haberse diferido esto No ha sido una rebaja como tal Por cual esta vez parece que la Porta sí que les pide una rebaja Una rebaja total Para poder inscribir Claro Aquí volvemos a entrar en el debate de qué tienen que hacer ellos o qué van a hacer Para mucha gente lo tienen que hacer No, lo tienen que hacer porque son los capitanes, etc Yo no estoy de acuerdo Es decir, yo quiero que lo hagan Evidentemente sí Yo quiero que lo hagan Ahora bien Habrá que ponerse también en el lugar del futbolista Que aquí siempre parece que nos ponemos en el lugar de todos menos de los futbolistas Y no seré yo el que defiende a gente como Piqué, etc Que sabéis que yo creo que es momento que se eche a un lado ¿Vale? Pero creo que es verdad que ellos, los capitanes, han dado ejemplo Y creo que se han rebajado o han diferido el dinero hace un año Han hecho un esfuerzo, cosa que otros no Es verdad que son los capitanes que son de la casa Y aunque sea por el amor al club Bueno Pues lo haces ¿Qué sucede? Que claro El caso de Piqué es súper complicado Porque a Piqué se le están cerrando las puertas El club le ha cerrado las puertas Porque el club ha fichado en su posición a dos A Christensen Y a Koundé Masaraujo Piqué tiene pinta de que va a ser suplente a no ser que esté al 100% Es así El club te ha fichado competencia El club te está cerrando las puertas para que casi te retires la temporada que viene Es la sensación que yo tengo Y creo que es lo que pasará Yo creo que va a ser el último año de Piqué y de Busquets en el Barcelona Y encima te están pidiendo una rebaja Hombre A ver Piqué quizás diga Ya lo hice Hace un año Y él también estaba pensando Si vosotros no hubieses fichado a tanta gente Yo no tendría que rebajarme este dinero También tiene razón Es así Que se ha fichado esto por el bien del club Se han activado las palancas Si hemos fichado a todos estos cracks para poder competir Y para generar más ingresos Y para que el club vaya muchísimo mejor Por supuesto que sí Y yo estoy encantado Pero, repito Hay que ponerse también en la cabeza del jugador Y en la cabeza de los futbolistas Y esto es lo que pueden pensar Vosotros habéis fichado Y ahora me pedís a mí que me rebaje mi dinero Que tengo firmado en mi contrato Para que puedan ser inscritos Justo no es Justo no es Luego ya podemos entrar En lo ético En lo lícito Que si debería porque es capitán Que tal Podemos entrar en un debate ¿Vale? Yo quiero que se lo rebaje Yo quiero que los capitanes vuelvan a dar ejemplo Y que demuestren Que aman a este club Y serían lo mejor para todos Por supuesto Yo como culé es lo que quiero Pero entiendo perfectamente que digan que no Y supongo Que puedan decir que sí Pero con unas condiciones En plan Bueno pues me rebajo un 5% No quizás el 20% Que es lo que están pidiendo O más También os digo Si el Barça acude a los capitanes Quizás es porque No hubo una rebaja como tal Sino que todo se ha Diferido a otros años Y porque los salarios Siguen siendo más altos que ninguno Quizás también sea esto Porque todavía se sabe Que Piqué, Busquets, etc. Son los sueldos más altos que hay En el Barcelona Entonces el Barça acude también a ellos Yo no sé qué van a hacer Supongo que lo sabremos en las siguientes horas En los siguientes días Pero el Barça ha acudido otra vez A los capitanes Para hablar Y para pedirles Que se rebajen otra vez el salario En caso De que la operación salida Se estanque Y está atascadísima Frenkie de Jong Que el Barça contaba con venderlo No se va Martin Badger Ya sabemos cómo está la cosa Un Titi Neto Parece que se va a ir Pero de momento no Bueno Yo creo que la rebaja Creo que Llegaría En caso de que el Barça De verdad no pueda Y que el Barça Diga Mira si queremos escribir A Robert Lewandowski O a este Hay que hacer esto También es cierto Que se supone Que si el Barça activa La cuarta palanca No haría falta esto Pero también Hay que entender Que el club Lo que está haciendo Es intentar evitar Activar la cuarta palanca Que activar la cuarta palanca Significa vender más patrimonio Vender otro 25 o 24% del club Entonces claro Hay que entender también Al Barcelona Si podemos evitar esto Porque al Barça No le gusta activar Las palancas Como es lógico Y como ya os lo expliqué Si podemos evitar esto Y podemos conseguir esto A través de que los jugadores Se rebajen el salario Mucho mejor Como es lógico Por lo cual Estamos ante una situación complicada Y ante una situación Que como siempre digo No todo en la vida Es blanco O es negro Hay un gris Y esto es gris Hay que entender Perfectamente La parte del Barcelona Porque tiene toda la lógica Del mundo Y pensando en el club Es lo mejor Pero también Hay que entender A los jugadores Que digan No Hay que entenderlo también Vamos a ver qué sucede Yo creo que van a hacer Un esfuerzo Sinceramente Y creo que estamos Ante el último año De Busquets Y de Piqué En el Barcelona Esto también lo pienso Así que en fin Vamos a ver qué pasa Pero esto fue lo que pasó Ayer Reunión directiva Barça Con los capitanes Para una rebaja de salario Ahora os pregunto a vosotros Qué pasará Quién creéis que tiene razón Qué sucederá Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias!